Hola amigos, estoy acá en el portal Dorado, no voy a abordar el Transmilenio, sino simplemente vamos a recorrer una de las rutas nuevas del componente sonar que viene siendo la ruta TC6. Estoy esperando a ver si hay alguno de estos buses son, porque vamos a conocer esta ruta para conocer el bus eléctrico más pequeño del mundo, que es un tamaño de busetón, son 50 pasajeros y vamos a ver cómo hacer, listo, una vez más, vamos a guardar el móvil, ya vamos a mostrarles cuando sea el momento de guardar el vehículo. Bueno, esta es la primera impresión del bus eléctrico, se ve en la parte de acá, en torniquete, acá otro torniquete, y acá se muestra esa impresión, entonces aquí vamos a hacer, salimos de el portal, ya se siente otro ruido, y tiene también sus adaptadores eléctricos, mire, a ver, mire, tiene sus adaptadores eléctricos, aquí como podemos notar, aquí tiene un conector, vamos a ver qué funcione según el wallpaper. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, estamos acá, en la parte trasera, aquí lo mismo como en la parte trasera del tubo, tiene acceso para personas en condición de discapacidad, de su rampa, todo su apoyo, y lo más raro de este bus es lo siguiente. Este bus, bueno, lo que sucede con este bus es que, bueno, es muy pequeño, no sé cómo será de nuevo a pico, porque siempre hay gentecita por ahí, no sé cómo será esto, pero pues me ha tocado hacer, quedarme acá a esta posición, porque me voy a respetar, y no se me van a necesitar todo lo que son los protocolos de seguridad, porque, en realidad hay gente que me importa, en serio, es que no están respetando los protocolos, ni la persona que está, que se quitaba esto, y no sé si tiene sentido, me afecta, porque es que estamos en una pandemia terrible, y, pues, teniendo en cuenta que hay mutaciones, teniendo en cuenta que estamos en los países más golpeados del mundo, entonces, eso es lo que siento, porque es para que tengan en cuenta que lo que se tiene viviendo en vacunación, es que estamos en una, la inmunda, entonces, pues, eso es como en crónica, y, pues, estamos ya, empezando el parque de Atahualpa, voy a bajarme en San Pablo Jericó, para, pues, abordar un otro vehículo que vamos a conocer, que es uno de los buses a gas natural que tiene el sistema, que es de Umequistán, y, pues, eso es la H707, y, pues, voy a bajarme para la H707, 26.126-17, donde están los buses a gas natural que suena como en China, con Google Gerink, todo abajo, por decir, pues bueno, actualmente tienen sobrecarga en este bus, pero bueno, la ventana continúa, pues, bueno, aquí está la puerta que está abierta, esperamos que no pase nada y pues bueno, esperamos a ver en una próxima ocasión bueno, parece que hay mucho tráfico y no sé qué pasó este bus está acá, está muy bonito este bus, la verdad me encantó, pero lo malo fue, pues, a ver, digamos, a ver, eh, aglomerado, pero, bueno, vamos a poner hasta la 3, digo, no hay otro, mire, está bonito el campo y todo vamos a la 3 a coger el H707 que me lleve hasta donde tengo que bajarme, que es en el sur de Bogotá ah, no sé, pues, que te voy a llevar a otro bus o sea, a otro bus de esta ruta porque resulta que hay mucho tráfico y caminar hasta la 3 es complejo, o sea dura muchísimo tiempo caminando y es un poco cansado bueno, entonces aquí ya estoy en un sábado, ya que se ha puesto para para la ruta, antes me va a tocar ese cruz a la 3 para poder llegar al punto que necesito suena el timbre en China otra vez ahora sí vamos a esperar en China, pues estoy ahí a punto de bajarme hay asientos de turma otra vez y bueno, esperar a ver qué pano de la mina está bastante maravillosa con una roca, aquí abajo, ahí abajo ahí está más inclinado, ve bueno, el bus anterior que ya estaba se desvió y pues bueno, ahí abajo a este paradero a este paradero a este paradero ve que está el proyecto que está en construcción a que le hacen producto terminado y llegamos y llegamos vamos a ver y llegamos ahí estoy con esta luz bueno amigos, qué pena pues si estoy así en esta luz es para informarles que no grabé más yo no abordé ningún h707 porque desafortunadamente pues había un tráfico demasiado terrible en Fontribón y no me imposibilitaba pues abordar uno de los vehículos porque estaba en tráfico demasiado infernoso bueno, espero pues en un próximo video conocerles dos buses a las de de Gran América Susme y bueno, eso sería todo por este video no olviden darle manita arriba y suscribirse a este canal bueno, chao